Leo Messi sigue recordando y hablando del Barça, esta vez en una entrevista para Marca el argentino Aló sobre la llegada de Xavi al banquillo azulgrana. Messi conoce de cerca al catalán y aseguró que es el indicado para sacar a este Barça del mal momento que atraviesa. Esto es lo que piensa Messi de Xavi respecto a su equipo el Paris Saint Germain, el argentino es consciente que al equipo le falta convencer en el juego, son favoritos por nombres pero en cuanto a fútbol todavía no. Bueno toda la gente dice que somos los grandes favoritos y es verdad que creo que somos uno de los favoritos por nombre, creo que todavía nos falta para ser un equipo fuerte de verdad y terminar de consolidarnos como equipo pero tenemos grandísimos jugadores como van a serlo. Respecto al vestuario es raro todavía para nosotros ver a Messi y Sergio Ramos juntos como compañeros pues para Messi ya se ha adaptado y ha dedicado unas palabras al español. ¿Qué sensación le produce verse con Sergio defendiendo en los mismos colores? No, ahora ya nada, pero sí que al principio fue raro después de tantos años siendo rivales, siendo tanto él como yo capitán del Real Madrid, del Barcelona, tantos clásicos jugados en contra, tantas peleas que hemos tenido dentro de la cancha pero siempre quedaba ahí, siempre nos respetábamos por más que hayamos sido derbi durante tantos años, que hayamos sido rivales y la verdad que hoy tenerlo de compañeros es un espectáculo y de a poquito creo que ya se va incorporando con nosotros y ojalá juegue lo más rápido posible porque va a ser un jugador fundamental para también pelear por los objetivos. Y justamente hablando de Sergio Ramos, el central ya ha sido convocado por primera vez con el PSG. Mauricio Pochettino lo ha puesto en la lista de los jugadores que viajan hasta Manchester. El fin de semana Pochettino descartaba a Ramos a pesar de estar recuperado. En rueda de prensa hablaba y dejaba entender que Ramos todavía no estaba en forma y ritmo para la competitividad. A pesar de lo que dijo en su momento, Ramos ha sido convocado para este miércoles. Seguramente va a la banca y tal vez sume algunos minutos, eso ya es cuestión del técnico y de cómo se desarrolla el partido. En caso de no debutar este miércoles seguro lo hará el fin de semana ante el Sayetien. La buena noticia es que el calvario de Sergio Ramos ha terminado, ya está fuera de lesiones, es convocado por su entrenador y su debut es cuestión de horas o máximo de días. Por fin podremos ver oficialmente a Leo Messi y Sergio Ramos en la misma cancha pero esta vez como compañeros.